ante todo un saludo bueno después de haber escuchado las noticias que han puesto una máquina que cuesta 820 mil euros en los aeropuertos para identificar personas con su dni o con sus pasaportes ya sea extranjeros ya sea españoles me parece una barbaridad para lo que tenemos aquí en españa en la frontera bueno pues esta inversión de 120 mil euros sale 136.436.520 pesetas de las antiguas vuelvo lo vuelvo a decir 136 millones de pesetas 436.520 pesetas que sale del contribuyente tú que estás ahí esta es una inversión que solamente se va a hacer en málaga lo vuelvo a decir en málaga han puesto estas máquinas estas máquinas para identificar las personas que legalmente pasan pero aquellas personas que están saltando los muros y están saltando la falla estas personas que están sufriendo esa ese problema en sus países no hay ni un solo euro no solamente para poner la falla porque estoy en contra de todas las fallas yo estoy a favor de la libre circulación por todo el mundo pero sí que reúna los requisitos como mínimo decide que una persona como mínimo tiene de tener unos controles sanitarios tienes que tener unos controles de que si la persona está buscada en su país como va a pasar a otro país creo de que se debe de tener unos controles pero no unas fallas que ahí están pues pasando necesidades o bien el mar donde se están cobrando todos los años muchas vidas en esa estoy yo totalmente en contra pero esto es una barbaridad 820 mil euros en una máquina para identificar las personas que que bueno que son identificables pues por la policía nacional por la guardia civil por la vi en los vigilantes de seguridad en los aeropuertos y estas personas donde la vayas a poner pues en patitas a la calle en patitas a la calle la vayas a poner en patitas a la calle a todo el personal del aeropuerto en el servicio de seguridad porque veía poner máquinas pues bien 136 mil 136 millones 436 mil 520 pesetas que nos va a costar en el aeropuerto de málaga esta maquinita bueno ya sabéis ante la injusticia denunciarlo en lo único que podemos hacer harán y de y harán lo que le den la gana pero como mínimo lo único que podemos ser los ciudadanos es quejarnos públicamente y esta es mi queja me parece una barbaridad y así lo denuncio yo